6 tratamientos medicinales para curar el hígado graso naturalmente El hígado graso o esteatosis hepática es un trastorno bastante común hoy en día, producto de una dieta alta en grasas y un estilo de vida sedentario. Se estima que uno de cada cinco adultos la padecen y una de las mayores preocupaciones es que gran parte de ellos no saben de su existencia por falta de síntomas específicos. Por fortuna, en la mayoría de los casos no se produce en forma grave y casi siempre se puede revertir su impacto mediante la adopción de algunos hábitos saludables. ¿Qué es el hígado graso?. Se trata de un trastorno que se produce cuando la grasa representa entre un 5 y 10 el peso total del hígado. Gran parte de los diagnósticos se les dan a los pacientes que padecen de diabetes o que están en una edad promedio de 45-50 años. Dependiendo de su causa, el hígado graso está clasificado en dos tipos y de ahí depende su tratamiento. . Hígado graso por alcohol. Está causado por el consumo excesivo de alcohol, que conduce al daño del hígado haciéndolo incapaz de descomponer las grasas que allí se van acumulando. . La buena noticia es que se puede revertir en un periodo de hasta 6 semanas, siempre y cuando la persona deje para siempre el hábito de beber alcohol, de lo contrario, el trastorno puede seguir avanzando hasta desarrollar cirrosis. . Hígado graso no alcohólico. . En este caso su principal causa es la obesidad, condición que se desarrolla como resultado de una mala alimentación y falta de ejercicio. . Asimismo, puede tener origen en la diabetes tipo 2, el colesterol alto, los niveles altos de triglicéridos y el síndrome metabólico. . ¿Se puede combatir el hígado graso de forma natural?. Los tratamientos medicinales alternativos son uno de esos buenos complementos que se pueden tener en cuenta cuando se quiere curar esta afección para prevenir enfermedades más crónicas. . . En esta oportunidad vamos a compartir consigo una serie de remedios 100 naturales que pueden ayudar a hacerle frente a esta condición para impedir su avance y que desemboque en consecuencias más nefastas. . 1, Alcachofas. . Este vegetal es muy bajo en calorías y tiene una acción diurética que apoya la eliminación de líquidos retenidos para mejorar el funcionamiento del organismo en general. . . Su capacidad para controlar los niveles de colesterol alto y azúcar en la sangre es uno de sus principales beneficios contra el hígado graso, ya que ayuda a disminuir la absorción de grasa. . . . . La mejor forma de consumirla es en su estado natural o en preparaciones ligeras como al horno o cocida. . Se aconseja su ingesta mínimo dos veces por semana. . . . Este popular cítrico no solo es bueno para bajar de peso y prevenir la diabetes, sino que también apoya el alivio de la esteatosis hepática. . . Un compuesto de la toronja conocido como la naringenina podría ser la responsable de facilitar la oxidación de compuestos grasos. . . . . . . . El zumo de toronja 100 natural es la mejor manera de disfruta de todas sus propiedades. . . 3, Rábanos. . Bajos en calorías, los rábanos tienen una acción antiinflamatoria y depurativa que contribuye a mejorar el estado del hígado graso. . 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 Los rábanos se suelen incluir crudos en ensaladas y batidos. 4, Remolacha. Esta hortaliza tiene una poderosa acción depurativa que facilita la eliminación de grasa y otras sustancias de desecho que se acumulan cuando el hígado no trabaja en óptimas condiciones. ¿Cómo tomarla?. Su consumo crudo en zumo natural o batidos es la mejor alternativa para aprovechar al máximo sus propiedades, no obstante, se puede hervir en un poco de agua para preparar ensaladas y otras recetas. 5, Diente de león. La infusión de diente de león se ha ganado uno de los primeros lugares dentro del catálogo de remedios naturales para depurar el organismo y mejorar el funcionamiento hepático. Sus propiedades nutricionales ayudan a depurar el hígado para eliminar las sustancias de desecho y aumenta el metabolismo para facilitar la quema de grasas. . ¿Cómo tomarlo?. Una infusión de diente de león tres veces al día es suficiente para obtener este beneficio. 6, Cardo mariano. El cardo mariano es una de las plantas más populares en el tratamiento de la esteatosis hepática. . Su extracto contiene un compuesto conocido como selimarina, activo medicinal que podría proteger el hígado contra los radicales libres. . ¿Cómo tomarlo?. En tiendas naturistas ofrecen este producto en cápsulas o extracto natural. . Cualquiera que sea la elección, debe tener como mínimo 80 dl marina.